Ahora si que nos vemos mi gente, SQE ni Ucais por su SQE X3 Ambos en Luzel Brackers enviados por el famoso Benji Vamos a ver si no me equivoco X3 lo gano ahorita, no estoy seguro Tenemos X3 con ese tipo, el gran modo, mas random que os voy a decirlo Uno se le quiere pegar a Iron Fist, lo cual tiene mucha aleja porque si lo toca lo mata Si fueron como veces, veces se bien dejado el reloj No veis, quien da el primer hit, ahí se va a terminar de apelarme por no Alejandro se le lleva en una trillita, uh, cae el combo, cae atrás Quiero decir para el tercer, wow, y muere a Iron Fist Entra a Tasmaster, un combo sencillito, que nos va a quedar mucho pero, hace el año Se cae la dura para Tasmaster, wow, jumping, jumping launch el pego Y Tasmaster murió, uh, no, hable muy rápido y no murió Y ahora, ahora entra a la cuna, hable cae Wow, estoy feliz gente, soy yo, man Eso, eso, eso triste ahí con el Lenzer está bien, y normal Me llamo que es un poquito espacio, un poquito de Chibámos y rechando con la prima, cualquier momento yo estoy puede explotar ese factor y todo puede cambiar ok se va a hacer super por 2 no, risen, ok don't talk throw to damage don't shoot dice, max to damage, creo que le voy a pillar el factor todavía no, dice Alejandro wow corto con la cruza voy a saltar la parte atras para jasparlo en el factor lo del 3 bolitas el chacazo todo falla vale la solución necesito que la merce le encomen para que la merce le encomen se coma la dejo de un combo completo y yo creo que es el final de la prima no, salió el combo, porque estoy hablando muy rápido no wow no, otro y ya esa no, tampoco ya tú sabes, se ve muy bien si se ve ya, se ve ya no tenés pacto tenés poca vida no, porque no haces gol no, vamos a ver round 2 esto es volando esperando bombita uh, le caí a ira sí falla el combo porque lo cogeron el airo y no estoy como una arribita con el todo de mover falla el combo de nuevo ¿qué está atrasando? eso es un modos muerto si no falla el combo Yep, no he muerto Vamos a ver que hay una hora para el incómodo Uy, soy buena pero No llevo a nada Ese es un río muerto si no me llevo No Y si le traigo al barra, tal máster La vida Super para traer a Weston Arroba que cruzo, no cruzo Se me ha quedado exacto la stress Guau Uy, no tengo una cifra de Weston Que río Exacto, no, vamos a ver Uy, lindo Ese es un Weston muerto si no fue de chombo Falló, porque dice que era muerto Si queda cuántas sumas que hay Akuma Contra arriba, se me falta 5 barras Pero este está más feo que el de la de sur de este ya se acabó Uy, río, bren que súper Akuma, cheliquen, ¿no? Ok Quizás no lo puedo retirar Y ahora sí, Akuma, cheliquen, ¿no? Ok No me quieren acertar eso No me quieren acertar eso Un puño y murió Una de ellas Segundo que se perliza el sábio Se quedan 3 de 5 Grandó cosas en la pantalla Uy, le pegó Guau Se confía con la de 6 de Tamaster Fue un combo completo Y yo creo Que este tipo se murió Le quedé un poquito viva Le quedé un poquito viva Sí, sí Si queda la super Arriba Tuve que hacer el pato para que el sábio Y lo empiezo a hacer con un combo Amateur bailando ahí Amateur bailando ahí Amateur bailando ahí Guau Río muerto La camaropa Uy, esto está bien pey El front no se da el martes Si te va a la de 6 El front no se da el martes El tronzo El tronzo El tronzo Uy, no le sale la flecha del tronzo El tronzo El tronzo Ya hubiera que hacemos un front trap No estoy seguro Se acabó de verdad Vamos para otro Va 2, 1 a favor de Nino Kai Pues se acabó de verlo Pues no cambian Vamos a intentar Prima decir que se Bastante un pechante en este match No se ve bien Y ahí se fue una trinquita motor Con ese tío Está como si desagarra Salir por la vida Y esto va a hacer un montón de daño No lo va a matar yo Pero va a hacer un montón de daño Guau Me mató por lo que tiene una flecha Se ve por la zona que da el martes Te lo va a doler Te va a doler Mauryo Akuma Ha fallecido una típica Ya alcanzo un combo completo Ese tío está en aspecto de la bala Lo más duro que existe en el mundo Tan máster Ay, tengo tirado Guau Guau Que los 6 de tan máster llegan frustrón E lo más duro que dilenco El Thato esña Una the joyja Que los 6 de tan máster llegan A fairly en un momento Que los 6 de tan másterром Eléctal Ocala E que los 6 de tan máster Entonces, ¿Puede los 6 de tan másterse